sensación sensación noticias revivos secciones en menos de 30 minutos te actualizas y pam de golpe y sin anestesia no te me asustes sam es verdad he sido un poco agresivo disculpa hoy tenemos lo mejor de la semana y también un poco lo peor en un momento empezamos sensación con lo siguiente noticias reviews de the artful escape in sound mind mist death stranding director scott insurgents y sandstorm y chernobyl light además haremos un especial pro evolution soccer como una ip que desaparece bienvenidos a la nave del misterio de sensación os parece buen programa de hoy si claro suena muy bien pues venga dale al play que empezamos sensación sensación empezamos la actualidad gamer con la noticia de la semana new world el videojuego de amazon game studios supera todas las expectativas y se ha convertido ya en uno de los más jugados en steam este multijugador masivo online mmo de fantasía en un mundo abierto en el que encontramos todo tipo de criaturas sobrenaturales destaca principalmente porque nuestras decisiones y acciones expanden las posibilidades narrativas buena entrada para amazon en el sector gaming con esa producción que está batiendo récords desde el primer día ya tenemos fecha de la beta de battlefield 2042 será del 6 al 9 de octubre cuando podremos empezar a testear este nuevo y esperado battlefield recordemos que esta entrega se centrará sólo en la experiencia competitiva y no tendrá campaña para un jugador su lanzamiento se ha retrasado para el 19 de noviembre playstation ha vuelto a ir de compras por un lado ha incorporado a nix softwares expertos en porsche a pc y por otro a blue point games el estudio responsable entre otros trabajos de la actualización a playstation 4 de shadow of the colossus y del remake de demon souls para ps 5 este estudio ya tiene en mente un proyecto totalmente nuevo para la nueva consola de sony la nueva actualización para xbox series ya permite disfrutar del dolby vision y dolby atmos convirtiéndose sin la primera consola capaz de ofrecer compatibilidad total con este estándar de calidad aunque todavía no todos los juegos podrán disfrutar de esta compatibilidad más de 100 títulos de nueva generación podrán apreciar esta nueva mejora visual y auditiva siempre que el televisor obviamente sea compatible aprovecho para indicar que ya podemos disfrutar también de bien pas con xbox cloud gaming el juego en la nube para xbox una actualización esperada por muchos de nosotros para poder jugar a los juegos de xbox en cualquier dispositivo con pantalla obviamente claro no puedes jugar con la nevera fall games el battle royal que nos recuerda a humor amarillo con pruebas disparatadas y ha entrado en el libro guinness de los récords al ser el videojuego más descargado de la historia de playstation plus el servicio de suscripción de playstation para jugar online y que nos regala distintos juegos carnes esta disparatada y divertida propuesta gusta por su colorido aspecto por sus alocadas pistas llenas de obstáculos por las posibilidades de personalización y porque es un vicio ver caer al resto de participantes mientras nosotros llegamos a la meta queda muy poco para que resident evil 4 para realidad virtual salga a la venta será el 21 de octubre cuando se lance esta versión para oculus quest 2 capcom oculus br y armature se han esforzado para llevar más allá esta remasterización y adaptación para la realidad virtual nueva jugabilidad mejores texturas mayor resolución pero desde un nuevo punto de vista para sentir mucho más el terror lanzado en octubre de 2020 ghost runner se actualiza con la versión de nueva generación juego a 4k ray tracing y mejores texturas para un juego que fue toda una sorpresa ninja parkour en este exigente juego en el que un toque significa la muerte con la nueva generación la línea que separa videojuego de realidad cada vez es más fina para muestra un botón bueno un ejemplo este concretamente el usuario de youtube joy of gaming nos demuestra con este gameplay de red 4 en playstation 5 que se ha vuelto viral jugado en primera persona a la máxima resolución que ha demostrado que aún no somos capaces de querer todo lo que está por llegar se ve espectacular y el gameplay también es muy bueno y os he puesto simplemente un trocito sensación sensación es momento de daros un poco de vidilla venga tres reviews rápidas como si hiciéramos cardio venga un dos tres un dos tres atención al primer juego de hoy the artful escape una aventura cósmica espacial psicodélica a ritmo de rock buen resumen pero oye me explico un poco más esta es una propuesta donde la narrativa y la música confluyen bajo una mecánica plataforma francis vendetti el protagonista desatará su alter ego para demostrar que la sombra de su tío una gran leyenda de la música no es tan alargada como parece es un viaje personal en el que se profundiza en la confianza en uno mismo y en la superación lo que empieza siendo a la víspera del primer concierto de francis se convierte en una locura de dimensiones estratosféricas guitarra en mano y con riffs por doquier vamos visitando distintas localizaciones a cual más llamativa conociendo peculiares bestias dialogando y realizando distintas situaciones el plataformeo es uno de los ingredientes que priman su jugabilidad saltar mientras tocamos la guitarra para obtener un impulso extra o llegar de una plataforma a otra se podría haber profundizado más en la variedad de situaciones pues este plataformeo resulta levemente repetitivo aún así es un videojuego muy notable que nos sacará más de una sonrisa además nos hará pensar sobre algunos temas y nos divertirá durante las ocho horas aproximadas que dura el juego ahora os hablo de un survival de un juego de terror de un indie bueno quizá pueda parecer dicho así no llama mucho la atención que era su error in sound mind ofrece más de lo que aparenta un juego con mucho terror psicológico bien resuelto y una trama que gana enteros con cada nuevo episodio una propuesta que vale la pena recomendar jugándolo en primera persona tomamos el papel del psicólogo en desmond wales un arranque atípico nos sitúa en el bloque de edificios donde está en nuestra oficina gracias a las cintas podremos entrar en la mente de cada uno de nuestros pacientes un viaje que no tiene nada de plaza entero pero que cual puzzle va uniéndose muy bien para configurar esta historia una presencia desconocida intentará por todos los medios que no consigamos nuestro propósito su jugabilidad se basa bastante en la exploración aunque también tenemos combate y elementos que gestionar buenos puzzles y situaciones que ponen los pelos en tensión sin buscar el susto fácil lo mejor su ambientación especialmente sonora y su jugabilidad lástima que su acabado visual sufra en algunos momentos y remato este pack hablando de mist sean world actualiza este clásico de 1993 un juego que redefinió los juegos de puzzles mist nos situaba en una isla un tanto mágica bajo una vista en primera persona debemos buscar pistas para saber qué demonios hacíamos allí pronto descubríamos que la historia giraba alrededor de una disputa familiar entre dos personajes decantando la historia hacia uno u otro según cómo fuésemos avanzando y según el color de las páginas a simple vista la isla parecía pequeña pero gracias al libro que encontrábamos y ya empezamos a saltar a otra era de las cuatro por descubrir cada una con su propia ambientación y por ende puzzles para los que ya jugamos en su día y la nostalgia nos incita rejugarlo tenemos un modo aleatorio en el que las piezas cambian no así el planteamiento de los puces rehecho de nuevo mist brilla con un aspecto muy bueno moviéndose completamente en un entorno en 3d llamativo se nota que es un juego que se creó en pc pues el control no está todo lo bien optimizado que debería para xbox aún así es uno de esos juegos que te enloquecen con sus puzles y gracias a que en paz está gratis optimizado para que xbox series hoy en la sección aleatoria nos adentramos en lo paranormal en desapariciones extrañas que desaparecen así de sopetón y sin dejar pistas hay series sagas franquicias y pez que desaparecen de un día para otro que van en busca de tabaco y no vuelven nunca más para este tipo de casos tenemos una sección propia dedicamos esta sección a un caso curioso digno de estudio la desaparición de pro evolution soccer y el nacimiento un tanto extraño de fútbol 2022 conocido popularmente primero como winning 11 y posteriormente como pro evolution soccer ahora la ip de konami vuelve a cambiar pero para bien bueno llámale a esto bien o llámale como quieras en la edición de pro evolution soccer 2020 ya se nos empezó a dar pistas de ese cambio de nombre pues apareció por primera vez el subtítulo de e-football en la del 2021 se lanzó una update de pago para actualizar el juego si querías pero sin aportar novedades a la fórmula konami se centraba en el salto generacional y éste ha llegado a medio más desde finales de septiembre ya se puede descargar en casi todas las plataformas y fútbol 2022 así es como se llama ahora esta propuesta es como si me pongo federico pancracio o rinostacchio sigo siendo el mismo pero con otro nombre y la misma cara bueno en este caso quizá no ahora pasa a ser un free to play para un montón de plataformas tanto para pc y consolas como para dispositivos móviles con actualizaciones gratuitas y de pago si bien habrá una actualización próximamente con más contenido gratuito y de pago que ampliará bastante la oferta del juego de momento y ya podemos probar cómo es estas imágenes que veis están capturadas de la versión de playstation 5 que he jugado la cual ofrece distintas funciones adaptadas al dual sense puedes decir que no está nada mal para ser un free to play nada más lejos parece que sus primeros pasos no es que hayan sido buenos bueno a veces no han sido ni pasos han sido moverse sin sentido como si levitásemos con representaciones faciales extrañas al salir de golpe en todas las plataformas no se ha podido pulir todo como debería y la red se ha llenado de memes sobre los fallos que presenta a la mira este y este y este otro claro que sí me he mesado que error hay quien ya lo llama y fútbol 2077 comparándolo con los fallos debaques que presentó ciberpunk 2077 en prestation 4 y en xbox hay y provolucion soccer allí donde estés descansa en paz que nosotros llevamos un rato riéndonos el análisis llegará cuando todo el contenido de la próxima gran actualización esté disponible va a ser en noviembre pero konami ha indicado que llegará antes a fin de arreglar estos graves problemas que le han causado que en pc sea el juego peor valorado de todos los tiempos en steam imagínate esperamos que así sea y que pronto pueda levantar cabeza sensación sensación no hay tiempo para descansar hacerse un hueco en los shooters bélicos no es fácil pero se consigue y si no que se lo digan a insurgency el shooter táctico en primera persona desarrollado por new worlds interactive que se lo hace algunos retrasos este videojuego ya está a la venta en las versiones para ps4 y xbox fan gracias a la retrocompatibilidad se puede jugar en ps5 en xbox series próximamente se lanzará una actualización específica para aprovechar las virtudes de la nueva generación su éxito en pc avala este producto que llega dispuesto a dar mucha guerra online aunque gráficamente queda algo lejos de otros shooters destacados su característica principal es que busca el realismo máximo en la batalla destaca la personalización de nuestros personajes con multitud de opciones accesorios cascos armas y máscaras por ejemplo para cualquiera de los dos bandos seguridad e insurgentes seguridad sería pues un compendio de fuerzas armadas oficiales de distintas organizaciones e insurgentes serían pues como los rebeldes o terroristas por otro lado tenemos la jugabilidad realista basada en la cooperación entre compañeros el avance estratégico la compenetración entre los distintos tipos de personaje que haya en nuestra unidad el de buscar el lugar más idóneo para atacar o defender el cambio habitual del tipo de disparo el comportamiento retroceso y sonido de cada arma y las físicas de las balas así como el diseño de los niveles su decena de mapas nos garantizan buenos desafíos gracias al diseño de los mismos con una variedad de situaciones y distintas habitaciones antes de saltar la batalla tendremos que gastar nuestros puntos disponibles seleccionando equipación armas accesorios como miras granadas máscaras escudo armas secundaria entre otros es esencial escoger bien para tener mayor garantía de éxito en esta propuesta podemos o bien jugar en cooperativo junto a otros jugadores contra bots controlados por la cpu o por equipos competitivos en un versus no hay campaña single player se nos presentan distintos modos de juego según seleccionemos el cooperativo o el versus en este videojuego un solo disparo puede ser fatal así que más vale ir avanzando poco a poco y asegurarnos que realizamos el disparo correctamente cada arma se siente distinta y tiene su retroceso y si corremos pues no seremos tan certeros en nuestra puntería cada mira cada accesorio potencia más las características de las distintas armas es una lástima que su apartado gráfico en consolas sea poco más que correcto estando por debajo del resto del conjunto esperemos que la actualización que llegará próximamente para la nueva generación mejore mucho su acabado wait the farm 51 ya demostraron su valía con get even ahora nos llega a consolas su juego chernobylite ya disponible en pc desde hace un tiempo este videojuego en primera persona mezcla sigilo shooter supervivencia crafteo y terror lo mezcla todo con acierto siendo conscientes de su limitado presupuesto obviamente el título ya nos indica que esto no es un simulador de fútbol sino una aventura y para nada la turística en la zona de exclusión de chernobyl se nos sitúa años después de los sefastos hechos que provocaron el desastre nuclear nuestro personaje igor es un físico ex empleado que regresa al área de exclusión junto con un equipo de investigación intentarán encontrar chernobylita un potente residuo mineral creado tras la explosión y que aparece tener extraños poderes como por ejemplo la manipulación del espacio-tiempo pero el verdadero motivo de la vuelta de igor al lugar es el intentar encontrar a su esposa tatiana ella parece tener cierta relación con lo sucedido con lo que sucede y con lo que podría suceder o no como una especie de trabalenguas en medio de un análisis si es que soy imprevisible no es simplemente la radiación lo que puede acabar con nosotros sino también hay soldados enemigos y entidades extrañas por ello deberemos investigar cautelosamente e ir cumpliendo las misiones tan sutilmente como podamos buscando rutas alternativas o menos peligrosas poco podremos hacer la mayoría de ocasiones contra los enemigos más allá de correr u ocultarnos hasta que pase el peor el enfrentamiento directo al menos en los primeros compases de juego es lo peor que podemos hacer así pues el factor sigilo y el shooter en primera persona coquetean sin reparo en casi toda la aventura esta se modela según jugamos y decidimos ya que iremos conociendo distintos personajes que pueden unirse o no a nosotros según como obtuvimos y las respuestas queremos además si los convencemos podemos enviarles a realizar tal o cual misión por nosotros así como curarles o hacer que descansen para sobrevivir hay que alimentar alma y cuerpo así como curar nuestras heridas y conseguir recursos varios ahí es donde entra en juego la búsqueda creación y gestión de recursos no faltan los toques de terror y el misticismo que nos presenta chernobyl light gracias a distintas visiones y cambios del pasado un interesante producto con una potente temática que sabe llevar muy bien durante casi todo el juego una combinación de estilos o géneros que funcionan perfectamente juntos y con una jugabilidad que salvo algún pero redondea esta recomendación por la presente britches contrata formalmente a sam porter en el 2019 dead stranding salió a la venta para playstation 4 tras llegar tiempo después a pc esta producción del creador de metal gear que no dejó a nadie indiferente ofrece una nueva edición para playstation 5 llamada directo scat se trata de una aventura que vale la pena admirar por su historia por las sensaciones que nos transmite la calidad de su factura técnica por su jugabilidad y su propuesta por su alegoría a reconectarnos de nuevo por las reflexiones que nos plantea y por las actuaciones de destacados protagonistas actores todos ellos muy conocidos en la situación post apocalíptica que se nos plantea y bajo el papel del portador sam porter britches nuestra misión principal acaba siendo recorrer eeuu reconectando puntos para establecer una red por todo el país para así compartir de nuevo recursos y conocimiento para ello además debíamos ir transportando distintas cargas de un sitio a otro reabasteciendo lugares el death stranding había hecho estragos la lluvia envejece unos entes varados o evs pueden absorbernos hacia algo peor que la muerte y hay otros humanos que nos robarán todo lo que tengamos acabando con nosotros si hace falta pero hay un enemigo mucho peor que todo esto el entorno llevar paquetes por distintos lugares se planteaba como un reto mayúsculo no superar la carga máxima no perderla ladear el peso para no desequilibrar los mientras cruzamos ríos ascendemos montañas o corremos a toda prisa para evitar a lluvia dirigiéndonos a un lugar seguro era habitual en death stranding el director scat ofrece distintos añadidos a la versión original mejora su apartado visual con unos rostros que parecen aún más reales y entornos más creíbles gracias a su mejorada definición y fluidez aumento leve de contraste dos modos de visualización a 4k cargas apenas perceptibles e incluso ahora es posible saltar las secundas como ya se vio en la versión de pc tenemos la opción de jugarlo en formato panorámico ofrece audio en 3d que logra congojarnos aún más cuando estamos ante los evs además de lograr que la excelente score nos llene mucho más ofrece funciones aplicadas al dual sense como la resistencia de los gatillos adaptativos y la respuesta áptica para que sintamos cada paso y el ladeo de la carga también se añade una nueva zona de juego la fábrica abandonada con nuevas misiones en las que la acción toma más protagonismo a estas se suman otras misiones que aportan más información a ciertos personajes o situaciones así como nuevos objetos la nueva arma más ser las mejoradas mecánicas de combate así como la catapulta que nos permite lanzar carga a gran distancia las rampas con las que saltar ciertos precipicios con nuestra moto los puentes quirales o el bot acompañante que pueden transportar carga por nosotros son novedades añadidas así como un campo de tiro y distintos recorridos en los que conducir vehículos death stranding es un juego recomendable para muchos de nosotros y con el que muchos hemos disfrutado con sus más de 40 horas de juego ahora en esta versión para playstation 5 si ya tienes el juego original de playstation 4 puedes actualizar al director's cut por 10 euros si no esta edición se vende por 50 sensación sensación final del programa de hoy como siempre un saludo gracias por estar ahí del todo corazón y volvemos el próximo programa con más contenido y más cosas os pongo al día aquí en sensación televisión, apa, adeu ¡Suscríbete al canal!